Viajemos a Ucrania, país que, a pesar de las bajas temperaturas, se ha convertido en el punto más caliente de Europa en este invierno y en el centro de la atención mundial. ¿Y por qué? El vecindario no es precisamente el más amable. De un lado del este tenemos a Rusia, nación que ha desplegado más de 100 tropas en la frontera amenazando con una invasión al territorio ucraniano. Del otro lado tenemos un bloque conformado por la Unión Europea y Estados Unidos que dice estar preparado para responder a las amenazas de Moscú. ¿Cómo fue que Ucrania terminó en la mitad de un conflicto entre las potencias mundiales? ¿Qué es lo que la hace tan especial para que se interesen por ella? La clave para contestar esas preguntas está en su mapa y en su historia. Así que devolvámonos un poco para revisarlo. Ucrania no siempre ha lucido como hoy. Es un país que se ha caracterizado por ser dominado por potencias extranjeras. Han ejercido control sobre su territorio polacos, austriacos, lituanos, otomanos, pero sobre todo rusos. La historia ucraniana es extensa y llena de grandes luchas e intercambios culturales. Pero nos vamos a concentrar en el salto que tuvo en el siglo XVIII, cuando tras una breve era de autonomía, luego de una exitosa rebelión, el territorio fue anexado por el Zarato Moscovita y dividido en una parte para los rusos y otra para los polacos. Acá comenzaron los problemas actuales. Mientras la parte occidental del territorio ucraniano mantuvo un carácter nacionalista, el este fue rusificado severamente. Se forzó la migración de rusos a esta zona, se prohibió el ucraniano y se discriminó la cultura de los ucranianohablantes. Es importante reconocer esto, pues deriva en los enfrentamientos que se ven en el territorio en la actualidad. El siglo XIX estuvo marcado por los intentos de independencia de los territorios que estaban bajo el dominio tanto de moscovitas como de polacos. Estas batallas culminaron entre 1917 y 1918, con la declaración de independencia de dos estados, la República Popular Ucraniana, que había estado bajo el dominio de los rusos, y la República Popular Ucraniana Occidental, bajo el dominio de los polacos. En el transcurso de esta guerra de independencia, estas repúblicas se unificaron, pero no pudieron hacer mucho frente a la Rusia soviética, que ganó poco a poco de nuevo potestad sobre todo el territorio que pasó a ser parte de la Unión Soviética. A partir de allí, fueron siete décadas de rusificación por un lado e intentos de independencia por el otro, que terminaron con la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Cortina de Hierro. En agosto de 1991, tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania nació de nuevo como un estado independiente. Sin embargo, hoy en día todavía lucha por su autonomía. Y es que el Kiev no ha podido operar precisamente como quiere, pues la influencia rusa no se lo ha permitido. Luego del fin de la Unión Soviética, Ucrania mantuvo una relación muy cordial con la naciente Federación Rusa, la nación soviética más importante. Sin embargo, con el tiempo, Kiev fue desarrollando una estrecha amistad con la Unión Europea, observando en su modelo económico y la libre circulación dentro de sus fronteras condiciones de las que podría beneficiarse. Ese coqueteo con la Unión Europea llegó a su punto más relevante en 2012, cuando se elaboró un acuerdo de asociación entre Ucrania y Bruselas. Pero dicho romance no le gustaba para nada el Kremlin ruso, quien presionó al presidente ucraniano de aquel entonces, Viktor Yanukovych, para suspender el acuerdo cuando solo faltaba su firma a finales de 2013. Las razones de la molestia de Rusia con el acercamiento de Ucrania y la Unión Europea son claras. Por un lado está que Ucrania es una zona de seguridad estratégica para Moscú, que mantiene una barrera sobre Occidente para que las potencias no ubiquen misiles y tropas de alianzas militares allí. También está el vínculo histórico, religioso y cultural que sostienen las dos naciones. Para Putin esto es crucial, pues el Kiev es fundamental para la órbita rusa en una dimensión social. Y es que si el modelo occidental triunfa en Ucrania, el presidente ruso podría verse en aprietos en casa, donde cada vez son más grandes las protestas que exigen un cambio en el modelo económico y en materia de derechos humanos. Ahora, la suspensión del acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea de manera tan repentina, en 2013, enfureció a gran parte de la ciudadanía que salió a las calles ucranianas a exigir que se retomara el diálogo. Las protestas fueron bautizadas como el Euromaidan por su índole europeísta y nacionalista y solo concluyeron hasta que Yanukovych demitió de su cargo. Pero a cabo lo más importante sobre dichas protestas. No todos estuvieron de acuerdo con el Euromaidan y la integración a la Unión Europea. Las zonas del este, también conocido como el Donbass, que vimos que históricamente ha caído en la influencia rusa, declararon su independencia y entraron en un conflicto con las fuerzas ucranianas. Esta guerra interna, cabe resaltar, ha sido bombeada por las milicias rusas que se han infiltrado en el Donbass para apoyar a los separatistas. Hasta acá vemos un país profundamente dividido por cuenta de las invasiones extranjeras que ha tenido históricamente. Esto nos deja un mapa como el de hoy, con un conflicto particularmente crítico en el este. Pero las zonas separatistas no son lo único que debemos observar acá. Ucrania es vital para las potencias mundiales por su posición geográfica. Y es que es, como dijimos antes, la cortina que separa a Occidente de Rusia. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado estratégico para contrarrestar a Rusia. Es por eso que le han ofrecido integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Una poderosa alianza militar conformada por Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea. Este es el foco del pleito hoy, pues Rusia se resiste a que la exrepública soviética se convierta en un aliado militar poderoso de sus rivales estratégicos. Además, significaría que las potencias occidentales podrían ubicar bases en su patio trasero. Por esta razón, Moscú envió tropas a la frontera ucraniana para demostrar que está preparado para cualquier ofensiva militar en la república vecina. Y es que no se irá de allí hasta que cese cualquier conversación entre Kiev y la OTAN. Expertos defienden la autonomía de Ucrania para sellar tratos con cualquier organización o país que quiera. Sin embargo, hay académicos que apuntan a que Rusia tiene razón en manifestar su furia por el trato. Los países que integran la OTAN le habían prometido al Kremlin no expandirse hacia el este. Y con las alianzas firmadas con países como Bosnia, Herzegovina o Georgia y ahora Ucrania han roto su promesa. El presidente ruso Vladimir Putin ha usado otras crisis como la de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia para ejercer mayor presión sobre la Unión Europea hasta que se detengan los planes de expansión de la OTAN. Acá es donde estamos ahora. Dos bloques que se juegan la autonomía de un país que poco ha podido decidir qué hacer con su futuro, pues tiene las manos atadas. Guardamos un tema importante para este momento. Crimea, una estratégica región situada al norte del Mar Negro, que había sido anexada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y que ha sido una constante reclamación del pueblo ucraniano. En 1954, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le devolvió a los ucranianos Crimea pensando que, de todas formas, estaría bajo el manto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El problema se formó cuando cayó la cortina de hierro, pues Rusia reclamaba Crimea de vuelta. En medio de las protestas del Euromaidan, Rusia aprovechó la confusión para anexarse a Crimea. Es que esta península es muy importante para Moscú, pues en Sebastopol, una ciudad portuaria al sur de Crimea, Rusia mantiene la base de la Flota del Mar Negro de la Armada de Rusia. Tener bajo su poder a Crimea no solo es fundamental a nivel militar, sino también económico, pues cuando la península formaba parte de Ucrania, Moscú le debía pagar al Kiev grandes impuestos por dejar su base allí. El mayor temor de Occidente es que Rusia comience a anexarse la parte del este de Ucrania ahora, tal y como lo hizo con Crimea. Pero la ubicación estratégica de Ucrania desde la perspectiva militar no es lo único valioso para la Unión Europea, y es que por suelo ucraniano transita el gasoducto que lleva gas ruso a las naciones europeas. Ucrania también está cargado de recursos de potencial interés para el bloque europeo, como agua mineral y gas. El flujo del gas es la razón por la que algunos países, como Alemania, han sido tímidos en manifestar su molestia con Rusia por las amenazas a Crimea, pues necesitan que el gas continúe circulando. Tanto Moscú como Kiev han usado su posición geográfica y la dependencia europea de sus recursos como herramienta de presión durante las negociaciones. El rol de Alemania es fundamental acá. Es el país que mayor presión podría ejercer sobre Rusia, pero a su vez es el país que más depende de su gas para mantener sus hogares calientes en el invierno, así que también tiene las manos atadas. En medio de la disputa también está el desarrollo del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto ambicioso con el que Rusia transportaría el gas a los europeos, principalmente a Alemania, sin la necesidad de pasar por Ucrania. Berlín se metió en este proyecto para asegurarse de tener más alternativas para la circulación del gas, pues en caso de que Moscú y Kiev entraran en conflicto no podía permitirse que el flujo continuara. Esto es, grosso modo, lo que sucede en el este de Europa. Ucrania continuará atrapada en la mitad de este pleito hasta que Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos dejen a un lado sus intereses sobre la nación y busquen facilitar su libre desarrollo y respeten su autonomía. Desafortunadamente, para los ucranianos, parece que esta discusión no se resolverá pronto. Déjenos en los comentarios de este video qué opinan sobre este tema. Además, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video de El Espectador. ¡Gracias!